¿Qué es la murga uruguaya? Le cuesta tanto poder decir, ahora estoy viviendo ahí, ahora soy un ciudadano completo de este lugar, tratamos de buscar una excusa para, con la mezcla y con la locura, crear algo nuevo que la gente pueda estar orgulloso de su lugar y orgulloso de lo que está viviendo ahora. ¿Qué es la murga uruguaya? 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 Gracias por ver el video.